La idea es que la población, los niños, los adultos, tomen conciencia de la importancia del patrimonio paleontológico. No solamente como objetos atractivos desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista científico y para el mejor conocimiento de nuestro pasado y desde la época de la conformación del territorio peruano. Por ese motivo creo que es un gran atractivo para la población en general, para la comunidad y aprovecho para invitar a todas las personas, a los niños, va a haber actividades especiales para niños y también a la población en general, como decía, a asistir y visitar esta muestra. Van a tener la oportunidad de ver piezas fósiles de una antigüedad desde 540 millones de años hasta algunas bastante más recientes de solo unos pocos miles de años, como la cabeza del caballo, por ejemplo, que es de un interés muy particular al enterarnos de que hay un caballo nativo de América y de nuestro país. Decirle al público que estos restos fósiles son parte de nuestro patrimonio natural y cultural y que deben ser respetados como tales y no deben ser extraídos, vendidos y exportados a otros países. Entonces, esta no es una muestra en donde vamos a enseñar grandes dinosaurios y piezas inmensas y todo el estudio paleontológico, sino más bien lo que queremos es enseñar los fósiles que se encuentran en forma natural y cómo estos han sido cambiados o modificados o alterados por el hombre para ser vendidos como manijas, por ejemplo, para las puertas o como losas para los pisos, como aretes también. O queremos que nuestro material natural y cultural sea destruido. Queremos preservarlo, para investigarlo y para que sea no solo investigado por esta generación, sino futuras generaciones para que también se entienda qué cosas representaban, de qué época vienen, cuál fue la ocupación nuestra, desde cuántos millones de años fue ocupado el territorio, actualmente el territorio peruano, con estos objetos paleontológicos.